Ay, no puedo porque me está oliendo esta mano Con la mano izquierda, no No, lo tienes que utilizar todo el cuerpito mío ¿Oíste? Hacía días que yo no me sentaba aquí No, es que hacía días que no trabajaba Ay, eso me... Ay, yo sé de color Ay, tengo que hablar con nadie ¿Cómo me hace falta un títico? Hola, 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 hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, familia Nosotras somos Hormiguitas, tienda regalos de Medellín, Colombia Yo soy Ale y hoy por fin me tocó receso Hoy trabaja doña Claudia Hola Y ese fue su saludo Bueno, 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 bueno Bienvenidos todos Vamos a ver qué nos va a enseñar mi mamá el día de hoy Está oliendo esta mano No, no le pregunten por qué Dice Diana, hola, qué emoción es el que me regaló mi esposo Si suena cuando están en vivo ¡Yupi! Bueno Gracias a Dios, mi amor Listo Niñas, hola, ¿cómo están? Bien o no Bien o para qué Ya no habíamos visto hoy Oiga, las oraciones de esta semana han estado carnuditas ayer y hoy Me he desquitado de domingo y lunes, festivo Les quiero decir que para hoy les voy a enseñar a hacer una flor ¡Eso! ¡Una flor, todo el mundo! ¡Una flor! Una flor, una flor Eso sí es un vallenato, ¿cierto? ¿O no es así? Sí es una flor Y para esa flor Ay, lo oiga madre a Luis Es que pilas, pues, que bloquean gente ¡Ah, te amo Ale! Yo es porque yo tengo por ahí unas que tengo ¡Ve! Tengo que sacar los nombres a la lista De las futuras Mi mamá tiene unas que no las bloqueé de una vez Sino que las tienes que probar de vuelta Las tengo ahí Vuelven a ponerme una carita Y no vuelven a alegar por cualquier cosa Bueno, 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 bueno Es lo que vinimos Esa flor ustedes la pueden hacer de cualquier tamaño ¿El tamaño? Es la flor que le pienso Ah, pero es que ya había dicho que vamos a hacer una flor No No ¿No les dije que íbamos a hacer una flor? No No, no, a la que estuvo perdida ayer fui yo ¿Ok? Pero perdida Baja, lo hubiera sido perdida Usted estaba a secuestrar Lusa, yo ahí no tengo un cuchillo ¡Chicos! Bueno, mi mamá va a enseñar a hacer una flor el día de hoy Vamos a prestarle toda la atención del mundo Les quiero recordar que este domingo a las 9 de la mañana 7 de noviembre tenemos un taller virtual de globos Les van a enseñar a hacer 5 flores diferentes con globos La información se las brindo en el whatsapp Les van a enseñar mucha técnica No se lo vayan a perder No se lo vayan a perder Bueno Para esa flor Para la flor que voy a hacer Necesito entre 5 y 6 cuadros de los que les voy a enseñar a sacar ¿Qué medidas son? No tienen medidas ¿Por qué no tienen medidas? Porque yo no sé qué pedacito de papel tienen ustedes Y si como la pueden hacer Verdad Como la pueden hacer De cualquier tamaño Entonces lo único que necesito Es que sean de tamaños diferentes Grande, mediano, pequeño y pequeño ¿Ok? Vea, ¿quiénes van a inscribir a ese taller de globos? Pues que va a estar A ver María Si supieran Lo que pueden hacer de hermoso con globos ahora en Navidad Y no se pueden perder a hacer estas flores tan hermosas Que se les va a enseñar a hacer Y el taller que tenemos es de Ecuador El taller vale solo 40 mil pesos En moneda colombiana Se pueden inscribir Desde cualquier país Si están fuera de Colombia Pueden pagar con Paypal Dice Mili que si una borla Ay, mamita Bueno Lo primero que les voy a enseñar a sacar Es un cuadrado Ustedes tienen esto así Diana, ahora me habla el WhatsApp Yo le doy una cosita Ustedes decían A ver María Ustedes deciden Qué tamaño lo van a hacer Yo en este momento voy a hacer La más grande Siempre inicio Por la más Por la más grande Y de ahí voy Bajando, bajando, bajando ¿Necesitas que te revijas La imagen O sea, el celular así O más bajito? Yo creo que puede ser Más bajito si desean Para que vean este proceso Diana, les van a enseñar Pero yo he subido Varias publicaciones Fotos, videos Está muy pendiente De hormiguitas Diana Serrano Doña Zapatoca Cinco flores diferentes Les van a enseñar A hacer con globos Bueno Les enseño la primera Y de ahí Diana y Serriega Mandar saludos Mientras me ven Porque es el mismo proceso Para todos Voy a sacar El primer cuadrado Que saco Esto así Miren que yo todavía No he cortado nada De la cartulina Les voy a escribir El WhatsApp Y lo voy a dejar Fijado acá Listo Y me preguntan Por la información De este taller de globos Que está imperdible Además El precio está Súper Súper económico Demasiado En serio Que es demasiado Económico Y Manuel El tallerista Tiene muchísima experiencia Y estamos convencidas Que van a quedar Encantadas Saqué mi primer cuadrado Como yo no voy a desperdiciar nada Voy a sacar Yo creo que De aquí voy a sacar Como el tercero Ya voy a hacer El segundo ¿Qué tengo que hacer? Saber que el segundo De ser Más pequeño ¿El segundo Cómo tiene que ser? Más pequeño Hola Ariane Voy a hacer el segundo Me voy a fijar Que si sea más pequeño Siempre le recuerdo Si ustedes Utilizan gafas Es el momento De ponérselas No se las dejen En la cabeza Dice Alejandra La llame con el pensamiento Yo dije que tan raro Y las hormiguitas No han hecho No han hecho envío Y pues llegó Ahí no le puede O sea no puede llamar Con el pensamiento Plata para nosotros Sería lo ideal Sería como muy bueno Bueno Es que ole Nunca me hable Y cuando me habla Me reloco Esta me quedo Casi del mismo tamaño Por eso les aconsejo Que pongan las gafas Si quedan De tamaño diferente No sirve No La ideal es que queden Más pequeñitas Aquí voy a sacar Otro cuadrado Voy a sacar Cinco Pues si vemos Que necesitamos otra Sacamos otra Pero por ahora Cinco Después de que yo saque Este Ya te puedes poner A enviar Chicos Miren Miren las Publicaciones Que hemos hecho Del taller de globos Espérame Que es un taller Maravilloso Si nosotros Tomamos la decisión De Incluir este taller En todo el catálogo De talleres Que tiene amiguitas Que vale la pena Listo Dice Andrea Que que papel Estás trabajando Esto se llama Cartulina plana Que es el mismo En el que trajo La cartulina estampada Todo Listo Entonces ya saque Mi primer cuadrado Lo doblo Lo doblo a la mitad En triángulo Después a la mitad En triángulo Después a la mitad En triángulo Madre Puedo eliminar A Diana Zapatoja Lo que Elimine el que quiera Que estoy No A nadie Que pasa Si yo vuelvo Y doblo Así Me queda muy grueso El papel Entonces que hago Abro Y doblo Para este lado Para este momento Debe tener Un Pedro Pablo Como si estuviera En un avioncito Ay un avioncito Que rico Como que que rico Pues paraíso Me perdí Miren lo que tengo Unos triángulos Que triángulo Será este No sé Pero si yo Lo fuera a doblar Miren como me quedaría La Esto Ahora que voy a hacer Yo creo que Esta flor La hemos hecho Miles de veces Miles de veces Es como Miles de veces Miles de veces ¿Cuál es la idea? La idea es que la hagan Profunda Miren Voy a rayar Para todas las personas Les recuerdo Que no deben rayar Yo rayo Para efecto De que vean el video Miren la punta Lo más cercano Que di Listo Se vio Como las tijeras Si corto cartulina Mucha Mucha cartulina Les queda fea Entonces Voy a cortar Primero acá En este proceso Les aconsejo Unas buenas tijeras Ya que se pueden Quebrar Porque no Y aquí Como estoy cortando Tanta cartulina Miren Cuando uno corta Mucha cartulina De tacaíta Eso no me gusta Hola Gaby ¿Cómo estás madre? Está Gaby Delgado Hola Gaby ¿Cómo vamos? Hola Yaeli Ay Luisa Ay me encanta Póngale noticias musicales ¿Por qué se me ocurrió Enseñales a hacer esta flor? Porque ahora vienen Muchos arreglos Ahora vienen Matrimonios Grados Un montón de cosas De eventos maravillosos Entonces Para que lo hagan Miren pues lo que tengo Ya vieron esto Ahora ¿Qué voy a hacer? Miren A ver si se ve Voy a empezar a picar Por eso les digo Como todo es el mismo proceso Después de que yo haga esto Lo único que tienen que hacer Es ya enviar saludos Yo estoy picando Miren yo no estoy haciendo nada Solo picando Muchas gracias Por las estrellitas que nos mandan Les quiero recordar Que tenemos las estrellitas activas Para que manden bastante Esto si quieren Muchas gracias a todos Por estar conectados Aprendiendo con nosotros Y vuelvo y les repito Que este domingo A las 9 de la mañana Tenemos un taller virtual De globos Tenemos un tallerista Invitado de Ecuador No se lo pierdan Es un excelente tallerista Les va a enseñar mucho Les van a enseñar A elaborar 5 flores Con globos Espectaculares Pregúntenme Yo estoy emocionadísima Para participar Sí Les brindo la información Completa Y les hago la inscripción En el taller Solo vale 40 mil pesos En una colombiana Es un dólar 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 Algo así Bueno miren pues O sea a ustedes Les va a quedar algo como esto Ay se ve linda Dice Diana Serrano Venía Cláudio Oremos mañana Por Ani Para que Diosito Le quite Esos malos pensamientos De bloquear A la Sí Además Yo necesito Que sea Que no sea ¿Se acuerdan El día Que les hablé De que había Una vocecita Aquí buena Y una vocecita Aquí mala Yo necesito No escuchar mucho La vocecita De Ani Porque me voy a dedicar A bloquear Uy Se le pasó Mi vocecita mala Brinco de hombro Uy Uy Pero que rico Voy a volver A hacer Lo mismo Entonces Este es el momento En el que Mientras yo trabajo Y hago esto Ani Mandando saluditos Que sí Muy buenas Están todos acá Apoyando la oración Por mi mañana Madre Pero es que usted Lo que no sabe Es que yo de esos Tengo varios O sea Le brincó uno Pero tengo como Otros ocho Bueno Juan Esto está Se lo voy a acercar Un poquito Dudas Hasta el momento En la explicación Miren como se ve lindo Madre Dice Yaira Que no aprenda Lo malo Ay Sí Sí Pero tanto Repetirles a ustedes Que no aprendan Lo malo Que practiquemos No lo que decimos En las oraciones Y vea Yo ya tengo ganas De bloquear gente Para que se junta conmigo No se junten conmigo Se les ha dicho No se junten conmigo ¿Cuántos de estos Vamos a hacer Entonces? Cinco Listo ¿Qué les ha golpeado? Por ejemplo Esta acá Mire como me quedó Entonces la profundizo Y mostrar que por él Había un pétalo Como cuadradito También Ya lo voy a organizar ¿Qué hacemos? Y eso nos pasa Con este pétalo Primero llora Y después de que lloren Hacen así Pero que no les vaya a faltar El llanto Mili No Mi mamá No me regaló El árbol de navidad Porque no me cabe En la casa El techo De mi apartamento Es súper bajito Y no me cabe Porque ese árbol Es enorme Hoy mi tía Una de mis tías Mi tía Gela Me dejó un audio Muy temprano Le llegó una notificación En la que decía Que oí exactamente Hace un año Yo los había invitado A todos A organizar la navidad En mi casa Y que qué pasaba Que esta semana No había movimiento Que si es que No la había invitado Entonces ya me ha tocado Organizar navidad Pero con el que tenía Así la había Pero vieron que no Yo me declaro inocente Leche tampoco hizo mucho esfuerzo Por quitarle una mata De arriba Y que cupiera Quitarle como 50 centímetros Miren pues ¿Quién es capaz de quitarle 50 centímetros De un árbol por una hija? Miren pues Vieron que yo no estoy haciendo Absolutamente nada Si no Ahora les voy a enseñarlo Todo con calma Todo No me preocupen Bueno Quedó Ay, hola Zahid Qué rico verte por estos lares ¿Quién es Zahid? Zahid es uno De nuestros alumnos En México Y ha estado participando En nuestros talleres virtuales Ah, ya sí sé quién es Sí, señor Vio, vio, vio Que más de buenas Doña Claudia Se quedó bien ¿Quién dijo eso? Mira, mira ¿Quién dijo eso? Bueno Ahí se le salen los ojos Eh Ay, hombre Por Dios Es que Eso me gusta La señora Claudia Echando pique Se aprende Como fue que me dijeron En el taller Que yo era igualita A usted Que trazaba por un lado Y cortaba por el otro Pero y le están diciendo Que no aprenda lo malo Por eso es que no puede hacer Y mucho cuidado Que el que anda conmigo Grave No se dice así Se dice el que anda En la miel El que entre la miel anda Algo se le pega Saluditos a las dos Desde Argentina Un garabato Hola Para eso se les corta El arbolito Y salen dos Doña Claudia Ey, ey, ey ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ey, ey, espérate Que me perdí ¿Y quién dijo Que cortáramos el arbolito? Mili Mili ¿Es en serio? Hasta Mili Se va a hacer bloquear Es en serio Dice Katy Que si puede repetir El doblado del triángulo Ya a mí me lo Se lo vuelvo a Les voy a mostrar Una cosa que me voy a comer Y ustedes me dicen Si en el país de ustedes Esto existe Listo Ah, mientras mi mamá ¿Qué estás a comer? Espere, espere Ven ¿Cómo es? Esto es mani Mani dulce No, pero esto tiene como una costita Mani tostado Pues mani dulce No, supo Mani dulce Lusa ¿Cómo se llama eso? Mani azucarado Mani dulce Oigan la cosa Mani complicado Es mani dulce Mani complicado Mani bueno Saludos desde Chiapas Miren pues que voy a volver a hacer El doblez Mira Se me cayeron cuatro No, no, no Es que yo te estaba tragando alivio aquí Todos con ganas Pero yo no le voy a dar gusto al diablo Espero yo las cojo Ya les voy a enseñar pues otra vez el doblez Y alguna cosa me tengo que morir Garrapiñada Garrapiñada ¿Qué están diciendo? Garrapiñada ustedes Miren pues Saqué un cuadrado De cualquier tamaño Lo ideal es que sean Cinco o seis tamaños diferentes Doblo a la mitad Después vuelvo y doblo a la mitad ¿Y qué hago después? Vuelvo y doblo Miren Estoy haciendo sin perder el triángulo ¿Listo? ¿Qué pasa aquí? Si yo doblo Así Me queda muy grueso Entonces yo no hago eso Sino que cojo la mitad para un lado Y la mitad para el otro lado ¿Listos? Hasta ahí todo perfecto Después vengo y hago Ustedes no trazan Solo trazo yo Y hago esto Y hago esto Corto solamente un lado ¿Por qué solamente? Porque con esa muestra Corto el resto Vuelvo Ya me vengo para este lado Corto acá Voy cortando estos pedacitos ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que les dije ayer? Ayer en la oración les dije Entre una de las cosas que les hablé fue Que íbamos a sacar Vamos a sacar todo este relojito que tenemos guardado de sobritas de todo esto Que hay veces guardamos un montón de pedacitos de cosas que no sirven Y les dije Ustedes lo van a guardar ¿Cómo van a hacer para guardarlo? Si es en la parte de ustedes En el closet de ustedes Si es en la parte donde nada A nadie le va a estorbar ¿Qué es en la sala de mi casa? No ¿Qué es en la habitación de mi hijo? No ¿Qué es en la habitación de mi hija? No Que es en mi habitación Pero a mi esposo le estorba Entonces tampoco Estamos haciendo nada bueno Varias cosas Uno En todos los países hay de esto Y todos tienen nombre Maníos, 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 pitados Garrapañados, garrapañados Eso mismo Y Antojé a varios Ay, qué dicha A mí también me antojaron Lástima que me lo comí Eso como el primero Como Como el segundo Me trajeron el algo, el mío El mío Mario, un día que se los trajo Vea lo que me trajeron de regalo Son míos Me encantan Son míos Y eso no le toca a nadie Me olvidó lo que les iba a decir Ay, Dios, Dios Ajá, ajá No, se me olvidó Ah, ya sé qué les iba a decir Vea, fue todo en uno Primero iba a decir De tanto estar con mi mamá Ya me olvidé como ella Que se me olvida todo lo que iba a decir Pero ya me acordé lo que iba a decir Era que un comentario decía Que el abuelito decía Quien entre lobos O con quien lobos anda Aullar aprende O sea, que qué Que yo soy mera loba Y las tengo a todas aullando acá Bueno, aquí llevo cuatro Hago este otro Bueno, hagamos este la carrerita Que esto ya se acabó Ay, hombre, por Dios Y entonces ya las vamos a usar Pues ya vas a hacer el proceso Sí, ya No me faltan sino las que cuelgan Le faltan las que cuelgan Venga, yo llamo a cualquier transeúnte por aquí Lo necesitas alguna De alguna manera en específico De algún tamaño en especial Algún color Yo no sabría Pero madre que le cuelga Ey, ave María Qué imaginación la Esta gente Y después dice que soy yo la perversa ¿Cómo es que dicen? Pero es que puede que soy el tomario ¿Cómo es que dicen? Ey, maña, doña Claudia ¿Y ven que no soy yo? Si vieron que saqué Camaños diferentes Pues espero que hayan visto Bueno, voy a responderle a Dania Pero aquí ya sirve para todos Hormiguitas Tienen este momento Once talleres ya dictados Cada uno de esos talleres Está en un grupo privado en Facebook Si ustedes Ay, mi madre se me cayó Si ustedes desean participar De alguno de esos talleres Ustedes me piden información Al WhatsApp Yo les brindo todo Nuestro portafolio de talleres Tienen precio diferente Si están en otro país Pueden pagar con Paypal Acá en Colombia Pueden pagar como quieran quiero Y simplemente se les ingresa al grupo La clase cuando se dio por primera vez Fue en vivo Ahora ustedes la van a ver Evidentemente va a ser en vivo Pero no es en vivo Listo Pero ahí está En cada grupo Ustedes pueden seguir hablando Participando Escribiendo Preguntando Y vamos a seguir Y vamos a seguir Respondiéndoles Pensé que la única Que hablaba en realidad Era yo La meta De hormiguitas Es armar un portafolio De talleres gigante ¿Qué quiere decir? Que los once talleres Que ya dimos No pregunten ¿Cuándo los van a volver a dar? Ya lo dimos No tiene sino que ingresar Y mirar la clase ¿Cuántas veces puede dar la clase? Mil millones de veces Ay se me dañó esta Hay que pesar Entonces miren pues Cojo las tijeras Y le hago esto Con cuidado Porque como ellas Tienen su Merequetembe acá Su rayito Lo ideal es que me queden Como Unas y otras no Miren Miren lo que me encontré acá Lo abro No me quedo con esa Lo abro ¿Vieron lo que estoy haciendo? Listo Esta flor es hermosa Se la imaginan grande Vuelvo y digo Se la imaginan Para un matrimonio Blancas De diferentes tamaños Hermosas Se las imaginan Para unas primeras Comuniones doradas Unas doradas Otras blancas Con azul o rosa Dependiendo si es niño o niña Divinas Esto es para decorar Esto es para hacer muchas cosas O Havaianas De todos los colores O Una fiesta Cojo este Y hago así O hago así Como quieren Turun Turun ¿Por qué le quité este? Para que no me quedara Tan puntudo Y tan levantada Entonces ya saben Que tenemos 11 talleres disponibles Y el próximo Que es en vivo Es este domingo A las 9 de la mañana Flores con globos Imperdible ese taller Tallerista de Ecuador No se lo pierdo Miren No lo pongo junticas Sino que los pongo Como que No casen Como que no necesariamente Tienen que quedar hoja Con hoja Ni nada Ay mi amor Te cuento una cosa No Por favor No me vas a bajar Con este taco Déjame contar Sí de Magdalena Excelente Esta ya Es totalmente recomendado Muchas gracias Muchas gracias Magdalena Miren la belleza Intercalado Como no pudieron conseguir El transeúnte Para las bolitas No Usted no me dijo Le consigo los que quiera Mi amor Es primero Esto se soluciona Pero de una Entonces voy a hacer Me dio miedo Que le trajeran Un transeúnte Sabe que soy capaz A ver Mari Esto está muy peligroso Miren Qué miedo Ella sabe que soy de armas Tomar Mari Ay mona Me estaba haciendo una falta Dios te pague Ay mona Me estaba haciendo una falta Dios te pague Miren pues Corté este Lúsa me tienes este Por favor y gracias Leona Quintero dice Sí muy bueno Yo ya llevo tres Y voy a cortar Si este lo corté Este ancho Este lo voy a cortar Más anchito ¿Listas? Ah Regan a no torcerse Un tanto Que eso es muy feo Qué palabras Oiga Qué flor Tan bonita Bueno aquí voy a hacer esto Ay Rose Qué tan linda Gracias Voy a volar aquí Y voy a empezar A abrir estos espacios ¿Qué pasa? Si yo corto Yo sé que hay tijeras Con muchas puntas Para que ahora No me lo recuerde Si yo corto Todos los papeles De una vez Me queda feo El piqueteado Igual te lo van a recordar Madre Pero Si yo corto Con menos Menos cartulinas juntas Entonces me va a quedar Miren lo que estoy haciendo Como una especie De triangulitos largos ¿Se ve o no se ve? Mientras corta eso Digo que talleras Tenemos disponibles Por favor Vamos a ver si me acuerdo Todo el mundo Apriete conmigo Tenemos Tenemos, tenemos, tenemos Lettering Taller de precios Lettering Timoteo y marcado de globos Cómo poner precios Cómo poner precios Tenemos taller de popuchos Cómo armar anchetas Letras en foamy Y caja sorpresa Letras en icopor Rosetones Empaques de regalos Y moños Cajas Me falta uno Solo me falta uno ¿Cuál le falta? Me falta uno ¿Cuál me falta chicos? ¿Cuál me falta? ¿Cuál me falta? Ya, ya Ese ya Ey, solo me falta uno Ah, ya El de globo burbuja Decorado con foamy Ese Esos son los 11 talleres Que tenemos disponibles En el momento Y vamos creciendo Con todos esos talleres Eh, mi amor No me has dejado Contar un chistecito A ver María Yo feliz No, cuente varios ¿Cuántos años no tengo Y no uno? Es que me ha reído Ay, que me ha reído Eh, ¿cómo les parece Que llega un alcohólico A la reunión de De O sea Alcohólicos Llegó un alcohólico A la reunión De Alcohólicos Y le pregunta A la que estaba Atendiendo La que le estaba Abriendo la puerta Buenas tardes ¿Cómo está? Vino solo Es que Ay no, por favor Con hielo No me mires así No me mires así No me mires así La más delgadita Ya después de tener esto Ya no necesitamos Arturito Arturito Solo lo usamos En momentos No les parece Mínsevere Pino solo Con hielo Por favor ¿Quiénes no conocen Arturito? Yo los presento Miren pues Y esa es mi madre Sí Johanna Apoye tu comentario Porque ella lo había prometido ¿Qué? ¿Cuándo va a volver A enseñar a hacer Arturito Usted lo prometió Mañana se los enseño A hacer Mañana se los enseño A hacer Listo Mira pues Que lo volvió A prometer Ay muchachos En serio Se están riendo No me puedo creer Ay no Está espectacular Me la voy a llevar Y la voy a pegar En mi oficina Ya Pensé que en el oficina Había hecho Lo del árbol Pero en ese color Pero mírenlo Ay Y si me haces ya Un montón de estas Para el árbol Bueno mi árbol Es tan chiquito Que con dos Y ya no me cabe Nada más ¿Saben qué? ¿Saben qué? Se puede hacer una sola Y se pone por acá Y por acá Se junta así Si era usted La que fue a esa reunión Me están preguntando Por acá A mi María ¿Qué tal? Yo no veo Eso mínimo Si fue ella Eso fue ella ¿Qué saben? Limoncito con ron ¿Qué? Ey miren Ahora me van a decir Ay hágale las hojas Hácale las hojas Les hago las hojas En una carrerita Vea que yo no me llamo Sí porque esa flor Está de todo mi gusto Entonces esta me la pego En la oficina Y me puedes hacer Que esta semana Voy a decorar Navidad en mi casa Me puedes hacer Cuatro para el arbolito Listo Pero estoy hablando en serio En serio Y le hago quedar mal Delante de todo Porque ni árbol Ni flor O sea esto es lo que No quiero Dame nada Me dio la vida ¿Puedes apuntar Lidia O qué? Con esfuerzo Con dolor No 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 Miren pues Ey ¿Qué opinaron De este centro? ¿Qué es de Arturito Es a las cinco de la mañana Es en serio Que no conocen Arturito Oh Arturito Es lo más lindo que hay Es de una utilidad Mejor dicho Necesitamos que las hojas Queden hacia afuera Cierto Entonces Ya sé Ya sé Que acá y acá Me va a dar Entonces ¿Qué hago yo? Ya sé que ahí Ahí doblo Ay no Yo sí les enseño Unas cosas Súper chéveres ¿Por qué enseño yo así? Porque yo aprendí A trabajar así Relajado Sin medidas Tranquila Ay Venga Madre ¿Qué pasa? Me había olvidado De sentar ¿Qué? ¿Cómo les parece Que eso no fue Sino que yo dijera Que si me aparecía La que se ganó El Grinch Me lo llevaba Para mi casa Y apareció Apareció La ganadora Del Grinch Ya se fue Y ya se mandó Lo mandamos Junto con otras cosas Que teníamos Que mandar De regalos Los tres regalos De los que participaron Los tres regalitos Vean Ay Ani Espérame Yo sí les quiero decir Lo que les Lo que les llegue Recibanlo con tanto amor En serio Que nos encanta Mandarles cositas Ah bueno Pues voy a hacer la Hoja Hoja ¿Cómo? ¿Pero cómo? Voy a hacer la Hoja Lusa ¿Qué pasó? No se veía acá Acá No, no, no Y vuelve y doblo Acá Dice Sabellón Genial Para transformarla En girasol Yo ya les di ideas Dice que está Hola Dice que está muy linda Angie dice Tengo que escribirme Al taller de precios No le pesa No, no Que no le quiten las ganas Lucha con tus ganas Con toda tu energía El taller de precios Vale solo Veinte mil pesos Estamos hablando De peso colombiano Mire pues Ya tengo esta X No corto Corto Así Ahora les enseño Otra cosa Y así Bonita 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 Y así Y así Y así Por Sara Que nunca habían hecho Unas hojas tan fáciles De navidad Ya Y mera punta La punta No me preocupen Que no les va a ver Me llama la hoja punta Pueden volver Y hacerle lo mismo Hacerle así Con las tijeras O si no les da Con las tijeras Enrolla Pueden ser unas Para un lado Otra para el otro Que la puntica O sea La puntica Si que les quede Como medio curva Por lo menos La puntica Yo no del resto Uy 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 Y si Pero madre Enrolla Si por eso Pueden coger Para cualquier lado Y cuando lleguen acá Hacen esto En la mitad Sin aplastar Solo un medio encocando Pues ya tienen la línea Rosario dice Espectacular Doña Claudia La única que no me tiene Fe en mili Si o no Y mili estaba Y mili fue la que yo Que hiciste Era la línea Ah no Porque es en serio Oiga pero mili Me tira a mí Al alma A ver dice Ángela y la hoja No es verde No es color que tú quieras Si tú vas a hacer Una flor Cuando tú la hagas Tú combinas Los colores Como tú Todos conmigo Es muy fácil Miren niñas Es muy fácil Yo tenía estos materiales acá Entonces Pues yo le estoy sacando Pero ahorita Los materiales Que yo ya tenía acá Pero ustedes lo pueden Combinar como ustedes quieran Sacar las hojitas Del color que quieran Dependiendo del evento Con el que vayan a trabajar Esto quedó hermoso Qué preciosísima Muy bien Erika Como se les dé la gana Muy bien dicho Se van a traumar Porque esa hoja no es verde No Vamos a hacer flores Sí Mi mamá me va a hacer Las flores para el árbol No Bueno Espero que esto Mañana les enseño A hacer a Arturita Promesa Promesa de Claudia A ver Promesa de dedo chiquito Ay No tengo No tiene dedo chiquito Se le desgastó esa vaina Listo Ya pasó La promesa Sí Como así Ah bueno Niñas Niñas Miren qué cosa tan linda Fácil Bonita La pueden hacer Espectacular Madre Si usted Si usted Miren De aquí De aquí Pueden sacar más o menos Dos flores Miren de este retazo Y de aquí pueden sacar una flor O pueden sacar De aquí Cuatro flores Y de aquí dos Dependiendo del tamaño que quieran Madre Les pareció Supremamente Sí Y yo también estoy bonita Gracias a Dios Todo va mejorando En esta vida Con esa flor Hermosa Gracias Que gracias por todo lo que se les enseña Bueno chicos Con todo el amor del mundo Y recuerden Inscripciones Están abiertas las inscripciones Para el taller del domingo Chicos No se lo pierdan Miren Saben yo qué voy a hacer Pero es en serio Como la idea es no trabajar con él Sino verlo trabajar Yo se voy a comprar muchas bombas Para tener Para después de que pase el taller Ponerme a A funcionar Niñas Niños Se les quiere mucho Bienvenidos a este hormiguero hermoso Muchísimas gracias por estar ahí No, 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 no Dice Todo lo que usted hace Se le quede hermoso Si no me cree Vea la hermosura Que tiene enfrente O sea, su hija Que me mire a mí, mi amor ¿Quién dijo eso? Yo quiero ver Zahid, usted ahora le dice eso mismo a mi mamá Yo ahora está poniendo en un Que le dijo Sus comentarios Zahid Mire esta belleza O sea, vamos a hablar cosas ciertas Magui Pero es que la idea no es convencerte La idea es enseñarte Que tú la hagas del color que quiera Porque si fuera para convencerlos Ustedes imagina nosotros Cómo hacemos Para convencer siempre 500, 600, 700, 800 personas A la misma vez La idea es enseñarles Y no convencerlos Listo Los queremos mucho a todos Así sea Que sean criticoncitos Y los, pues los algunos Pero los amamos Ve a la carita a mi mamá Chao Olimpingui Chao Chao